¡Gol! ¡Gol! Pero está habiliteado el otro hombre ¡Vaya por la izquierda! ¡Va a enseñar disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Junior! Apareció Kevin Vargas con doblete al 79 y volterete en la ciudad de Jalapa de Ulas Ariel Sí Roberto, Vargas que estaba en la banca Vargas que fue en cambio el primero que realizó ha venido a revolucionar en este segundo tiempo al club de Pornado Junior un par de goles de Vargas y aquí ya el primero le damos el derecho al marcado 1, 2, 3, 2, 3 y hasta luego